Todas aquellas personas naturales o jurídicas, sean productores, importadores, distribuidores, comerciantes o prestadores de servicios, deben inscribirse en el Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas, RUBDAE, ingresando al portal de internet www.superintendenciadepreciosjustos.gov.be. Inscribirse es indispensable para aquellas personas que formen parte del desarrollo económico de nuestro país. Superintendencia de Precios Justos comprometidos con el bienestar del pueblo.